Regla 1 del Club Casual de la Pelea. No se habla del Club de la Pelea. Regla número 2 del Club de la Pelea. Ignora la primera regla del Club de la Pelea, y prepárense para asombrarse, al ver a nuestros participantes, en este Club de la Pelea. Para comenzar, como no hacerlo con el que empezó esto, el fundador del Club de la Pelea, basándose en la lucha libre mexicana, ese es. El Gato Rayado, o Gat el Felino. Un luchador mexicano, al querer descansar de su vida super, Gat, se une a un club de pelea en secreto, y adopta la identidad de un luchador llamado, el Gato Rayado. Cabe aclarar que es principiante pero promete echarle muchas ganas. Su edad es no especificada, pesa 52,62 kilogramos, y su nacionalidad es mexicana. Y ahora un luchador de aspecto angelical, un aplauso para, lazo azul. En total pesa, 3,79, y aunque no sea muy alto usa su agilidad como su ventaja ante peleadores grandes, una estrategia que Gat almira, al ser alguien que lucha contra seres más grandes que él. De un país lejano, lleno de personas fuertes con la esperanza ante todo, otro principiante y aspirante a Erobe, un aplauso para, el perro radiactivo. Buscando un nuevo hobby para aplicar, descubrió la lucha libre. Y decidió entrar para mejorar su técnica de combate, poniéndose el apodo de, perro radioactivo. En total pesa 51,4 kilogramos, tiene 14 años, y es de nacionalidad venezolana. Según rumores, dicen que también se unió por la admiración a Gat, es su ídolo XD, aquel que sufrió antes y después de estar en la cárcel, uno que estuvo bajo las órdenes de una bella mafiosa, saludemos con admiración a, la fiera de hierro. Después de que un joven Frey Neumann logrará vencer a un bravucón que estaba burlándose de un niño, decidió a partir de ahora derrotar a todos los bullies y bravucones de la ciudad, pero se topa con un póster de un club de lucha libre, Frey decide entrar para mejorar sus habilidades de pelea y se cambió el nombre a, la fiera de hierro declara que el hecho de utilizar unos guantes con garras, no lo convierte en una copia barata de Wolverine. Tiene 18 años de edad, una altura de 166 centímetros, y es de nacionalidad italiana, podríamos decir que junto a perro radiactivo, es de los que más apego le tienen a Gat. De apariencia nipona, traje elegante pero intimidante, denle la bienvenida a, Saiki Gates. Práctica un estilo de arte marcial mixto, cuenta con 17 años de edad, un peso de 44,4 kilogramos y es de una república xd, no sé, no hablo taca taca xd. Casualmente del mismo país de las albóndigas y pizza que la fiera, y de las calles más pobres del lugar, con ustedes. El luchador del reino Vincent la hormiga, antes de una vida criminal y todavía siendo mensajero, Vincenzo decidió entrar a un club de pelea, creándose una identidad cuyo nombre es el luchador del reino, un homenaje a la naturaleza de su especie, y declara tener algo de experiencia. Cuenta con 21 años de edad, un peso de 32,70 kilogramos, y de curiosamente nacionalidad. Inglés, pero fue criado por italianos. Y aquí, joven sin experiencia, pero con un don particular, démosle la bienvenida a, Phantom un usuario de Stand. Un humano común y corriente que posee la manifestación de su espíritu de lucha o sí que llamado Stand bautizó a su Stand como Templarius Goliath, por su gran tamaño y aspecto de gladiador, se sabe que el Stand tiene mente propia y le da apoyo emocional a su usuario, lo cual lo convierte en prácticamente su mejor amigo, y también en su estilo de lucha, porque sí, está permitido usar tus poderes en este club, siempre y cuando sea con responsabilidad y seguridad, sin dañar severamente a los demás. Cuenta con 17 años de edad, es de la misma nacionalidad que nuestro camarada Bobby, o se hace, venezolano. Ahora, uno de aspecto no tan llamativo, pero que se debe tomar, en serio por lo que dicen de él, bienvenido sea, el guerrero del mañana. Un ex peleador de artes marciales y peleas callejeras de otro universo. Cuenta con 23 años, una altura, 1,97, y un peso de 60 kilogramos. Su estilo de pelea es el arte marcial callejero arobático, agresivo y letal, ya ven porque a pesar de todo es una máquina. Es de nacionalidad francés, pero puede hablar muchos idiomas con fluides, como el español, y que bueno que podía XD. Su cuerpo es extremadamente flexible, elástico, cuenta con una fuerza sobrehumana, y velocidad superior a la de un ser humano, casi como un super soldado fíjate. Ahora, uno con tintas de Batman, y eso es decir mucho, con ustedes, el vigilante plateado. Una versión alternativa de él mismo. Cuenta con una edad de entre 14 y 15 años, una altura de 1,75 centímetros. Y un peso de 60 kilogramos. Al igual que el hombre murciélago y el hombre sin miedo, su estilo de combate va más por lo callejero, su nacionalidad es no especificada, y sus poderes van de creación y manipulación de su energía, cosa que usa para impulsar la potencia de sus golpes a la hora de combatir. Y cuenta con una habilidad secreta llamada, premonición. O sea, durante un combate, sabe lo que está por suceder lo que permite esquivar y golpear seres 10 veces más rápidos que él, y cuenta con cierta inmunidad al dolor, vaya este está algo roto, pero suena como un digno oponente para Phantom. Y por fin, otro compañero furro, el primero en inscribirse, y participar dentro y fuera del club XD, Nacho, el conejo. Se uniría a este club de pelea con el propósito de mejorar y de aprender a defenderse a mano propia, cuando alguna situación lo requiera, y más cuando no tenga que utilizar sus poderes, un motivo admirable y noble si me lo preguntan. Cuenta con entre 18 y 19 años de edad. Viene del país del mate, las tres copas, y la chocolatada, el che es de Argentina. Ni él sabe su peso XD, no lo culpo, ni yo realmente puse uno en base a cálculos. En algún momento random puede soltar una pequeña descarga accidental, así que participantes y público, cuidado ejeg. E uno de una ciudad extraña, por no decir que compite con Ohio por lo curseada que está, démosle un gansito y una coca a Scrapface. Su apodo traducido como cara raspada, es un misterioso Gruntel cual apareció de la nada en esta dimensión, siempre está solitario aunque hizo algunas amistades y rivalidades, se retiró de su vida de fugitivo, descansando de que la agencia anti-Anne Queen Baiton, que lo molestó XD, de igual forma trata de volver a su mundo para ayudar a sus compañeros Grunts. Tiene 22 años de edad, viene de una versión rara del estado de Nevada, y es de género masculino, ahí por si pensaban que esos pectorales son de mujer XD de su atuendo está conformado por, una capucha, una bufanda, una camisa algo rota, pulseras espinosas, un pantalón largo con cinturón de calavera y unas prominentes botas. Ya tiene algo de experiencia en pelear mano a mano desde hace mucho tiempo, oculta su rostro, por razones obvias, aunque eso no le haría falta en el club de la pelea, ya que una de nuestras reglas incluye, no juzgar a los demás por su apariencia, cualquier sufrimiento es válido, y no dejar que Gat se acerque a la entrenadora, en serio no lo hagan, se supone que es el coach y se queda platicando con ella en la máquina de KCXD. Ahora, aunque no intimidante pero si muy adorable, quiero oír eso cuando vean a, Boceto. Boceto es el resultado de una invocación onírica, como su invocador deseaba un hermano, Boceto lo vio como uno. El mayor deseo de Boceto es ser como su hermano. Todo tierno este amiguito de slime o gelatina. En total pesa 2,78 kilogramos y tiene 6 años de edad. Todo un caso el pequeñín GG parece venezolano, pero no lo es, parece villano de Marvel, pero tampoco es, démosle la bienvenida a, G.B. el esqueleto boxeador. Inicialmente un criminal, un día cayó en químicos que derritieron su piel después de este suceso, este decidió dejar esa vida e intentar ser alguien normal, pero se aburrió y se terminó uniendo a un club de pelea con el alias de, Grulla de Sangre. Cuenta con una estatura de 1,85, un peso de 54 kilogramos, su edad es desconocida, y su país de origen es México. Y es de ascendencia. Texana, un tunometecabra, y un sarabambiqui, el es, Devan. Es el que viene de los más altos montañas. Más conocido como Enerdeban con V, es un maestro en capoeira, una técnica de lucha poco usual, tiene una estatura de 1,89, su habilidad es de incrementar su fuerza hasta alcanzar la del oponente, y supuestamente, no tiene límites. Aunque bueno si solo viene a presumir su poder, me temo que tendremos que darle una barrida comprable a la que le dan siempre el SNK verso XD. Y con esos, serían todos nuestros participantes, aquellos que si alcanzaron a inscribirse en el club de la pelea, y si no alcanzaste, a pesar de que muchos tuvieron desde comienzo de semana, descuida, que hay un club de payasos acá al lado, donde puedes inscribirte y ver que tan payaso quedas ante los demás, yo soy Gaelo, y les deseo una buena noche y rutina de entrenamiento participantes. Señoras y señores, me acaban de funar.